Que pasa gente, estamos aquí en un nuevo vídeo de Screen Club El bicho 431 dólares el día de hoy Para depositar clicas más, bismas de cada gato de su API Voy a pagar con los skins del ContraSlime, mínimo 4 euros Con los gritos de monedas Y en link de descripción un 10% de bonos, coño Luego las intros que subo en los otros vídeos Donde aparezco ahí con el gato y tal, pues es un 7% Así que aprovechar, cada link es distinto De los vídeos de Screen Club Así que recordadlo En el último vídeo nos llevamos un pedazo de Karambit Espectacular Vamos a ver que hay aquí en batallas Me apetece crear una y dejarla ahí A ver quién es el desgraciado que va a entrar Porque le voy a humillar A ver, y con 400 se pueden hacer cositas, ¿vale? ¡Oh! ¡Tú te maten! Oye, a mí empezar perdiendo así A mí empezar perdiendo así me toca un poco los cojones, ¿eh? Me has tocado un poquito los cojones Mira, le gana al tonto este Top Battle Éntrame a esta Si tienes lo que hay que tener Tenemos la venta de Animal Club Que no voy a entrar porque es que fijo que va a entrar el tío ¡Por favor! Es muchísimo dinero esto ¿200? ¡200! Vale Hemos ganado 200 euros, literal Hemos perdido 70 antes Vamos, profit Ojo aquí la que me ha salido, la pantera honka Y la Yeltsin, qué rara las dos Me gusta lo que acaba de pasar aquí Nos quedan 157 Venderemos, ¿eh? Venderemos luego Vamos a ver un ultraviolet De estas, ultraviolet La MAC Esta caja es peligrosa, ¿eh? Es peligrosa Esto es locura, ¿no? ¿Verdad? Cuidadito con esas cajas, chavales Porque es 20 euros Que joder, con 20 euros ya comes un día, ¿eh? Así que cuidadito Tenemos el evento este del Animal Club Que tenemos punteles, ¿eh? Ojito, que nos quedan 500 solo, ¿eh? Para conseguir ahí un cuchillo gratis A ver Un fade Un boom, está bien Eso está bien, ¿eh? La caja vale 20, 15 Bueno, vendemos todo Tenemos 500, ¿vale? Ya hemos ganado 100 A la mitad 500 puntos ¿Qué es lo que más puntos me da aquí esto? 67 Es una locura, ¿eh? Un karambit Podemos salir un karambit de risas, ¿eh? A ver qué toca Vamos para allá Y conseguimos 100, ¿eh? No está mal conseguir 100 Ahora sí vendemos Y volvemos a hacerlo ¿Un takertooth? ¿Uno más? ¿Cuánto vale esto? Pocho, ¿no? Vale Un butterfly con dos cojones Venga 135 puntos Nos queda ya la mitad Quiero 200 o así, ¿eh? Por favor Algo, Pepino Que me llevo mucho dinero ¿Qué va a tener ultra pileta? El peor Se nos ha ido 100 Se nos ha ido 100 euros Por el camino, ¿eh? O sea, si me dejo 100 por el camino Y voy a ganar aquí 150 O depende Lo que salga Y se voy a recuperar En todo caso, ¿eh? Bueno La experiencia estaba ahí, ¿no, chicos? Vamos a abrir un knife de estos Que, bueno Nos conseguimos 35 puntos No está nada mal Y a ver Igual se me va la olla Y empiezo a vender todo, ¿eh? A ver algo, Pepino Me hago unas safarines De estas no, tío Joder Hostia 96 euros Vendemos La abrimos, coño ¿Qué cojones? Tenemos 430 Con lo que hemos venido Y hemos ganado puntos Así que dame algo, Pepino Va Una Wungir Wungir, Wungir Por favor Pásate, pásate No te frenes ahí 113 Ay, mi madre Apostabro otra Cada día se me da más la olla En esta página, tío Por Dios Una The Prince The Prince, The Prince Es con esta track Esto vale dinero Esto vale mucho 200 237 Vale Vale, tocaba ganar Tocaba ganar Vamos Profit 500 No llegué a 500 Pero casi Y nos quedan aquí 75 75 tenemos un flip night Gratis 75 Pues mucho 75 M9 Nos llega Perfecto Y tenemos el flip night gratis Let's go Título del vídeo Flip night gratis Así es el título Un lore Oye, que pasa con las safarines Oye, esto vale dinero 237 Lo tenemos A ver que nos puede tocar aquí Puede ser cualquier cosa Puede ser cualquier flip Me cago en la pizza Gratis Let's go Y nos han dado 50 puntos Estos de gatos Esto ya no lo consigo en la vida 5.000 Qué va, hombre Damascos No está nada mal 137 Gratis 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 Ya sabéis cómo funciona este evento Vos los depositáis Mirad el nivel aquí Hostia Es los siguientes niveles, eh Nivel 23 No me quiero imaginar el dinero que te debe dar esto Pero vamos Este ya vale 400 euros Acaban 7 días, eh, chavales Los gatosos y los gansos Pues nada Abrirme las cajas Os dar los punteles Y os van a dar también tickets Para entrar a estos sorteos Aplicar 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 Me tiene que tocar Vale ¿Cómo ¿Cómo gestionamos esto? Va a ser complicado, eh A ver, lo fácil sería sacar esto Pero como estamos en un vídeo de YouTube O sea, podemos sacar el profit Pero hay que jugárnosla aquí un poquito Los gratis, ¿no? Mi AK favorita del juego Vamos a A pillarla Y la sacamos Qué cojones Que creo que AK No sé si la tengo Sí, sí La tengo Pues la sorteo Pues la sorteo, coño Hostia ¿Ya sabéis cómo funcionan los sorteos? Para depositantes Pues del canal Del link Del link que tenéis abajo Si depositáis Ya sea en este vídeo O en los de SkinCraft O en las que veis el intro Da igual Estáis automáticamente Dentro del sorteo El mejor AK del juego Mi favorita Para vosotros Y cuando me dejes Sin tratearla Pues... Ojo este hijo de la gran puta, eh Ojo este que hay que humillarle Que es el de antes 100 euros Vendemos Vendemos este que es gratis Si lo perdemos Lo perdimos Pa' dentro Unir Venga El payaso Este de mierda 38 Iguales Esto es importante Vale Le humillamos Vamos a ponerlo Una garita feliz Vale No está nada mal Cuidado esta última Que engaña La de 15 Vale Vale Le hemos ganado Le llevamos todo esto Bien 166 Está muy bien Vale Hemos farmeado todo esto Hemos sacado ya nuestro sorteo Tal Esto es muy fácil Esto es muy fácil Clic 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 Hostia Podemos sacar esta Que es más guapa Pero ya sería jugar A ser dios Un poquito Hay estos guantes Que no sé cuáles son Pero Pa' delante Vamos a poner el escarre Frena 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 Se va a pasar En serio Frena 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 Se va a pasar En serio Se ha pasado El gato Se ha puesto a llorar Este lo tuve y lo vendí Y fue el que me tocó Hostia 700 clonchos Vamos a ir a por este Acaba de tocar aquí Acaba de tocar aquí No puede ser Que repita La de la izquierda Es imposible Vete patinando a muerte La de puta loco No me jodas Tío 500 clonchos A la mierda He estado 10 minutos Aquí jugando 15 minutos Jugando para nada De verdad Me quedan Y cielos Que dolor Se han puesto la piel De gallina A ver Llevo ganando mucho Últimamente Me sigue jodiendo La verdad Me sigue jodiendo Y mucho ¿Y dos veces a la izquierda? ¿Cómo eres tan guapa? Lo que me acaba de tocar En la bloody Madre Lo que me acaba de tocar En la bloody Patina Otra vez Sale ¡A la izquierda, loco! 6 veces a la izquierda Cuando pasa esto Yo No sé qué hacer No sé qué hacer La verdad Hay días y días Esto vale más de 35 100% 30 La bloody Hostia Hay que abrir la bloody 40 clonchos En una casa de 5 Está bastante bien Lo hemos tenido ahí Me cago en la puta ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Adiós!